¿Qué es la Biblia? No, son cuestión de fe. Son cuestión de conocimiento. Mira, estoy estudiando un segundo doctorado, este es un doctorado en cultura de derechos humanos, y recientemente tuvimos una reflexión bien interesante, si los derechos humanos son naturales o se requieren positivizar. Y entonces muchos viejitos como yo, tengo 54 años, dijimos, pues son naturales, porque así nos enseñaron. Así como dogma de fe, es que desde que naciste te dijeron, a partir de hoy, todos tus derechos los tienes, no es cierto. Ya cuando vi algunas tendencias alemanas y demás, me puse a pensar, dije, ok, pues yo creo que ni somos naturalistas, ni somos positivistas. O sea, positivistas es que todo esté en la norma. ¿Por qué? Porque hay algunos derechos que no sabíamos que teníamos. Por ejemplo, a raíz de que a alguien se le ocurrió decir, yo no me quiero casar con una mujer, me quiero casar con un hombre. Antes se antojaba ilógico, o sea, válgame Dios, ese hombre está enfermo. No señor, la evolución de los derechos humanos nos dice, sabes qué, ese derecho humano, aparte de tu derecho humano, a tu libertad. Aquí tienes un libre desarrollo de la personalidad. Dices, pues yo me quiero casar con una mujer, o no me quiero casar con ella, quiero vivir con ella. O yo, hombre, quiero vivir con otro hombre, pero entonces yo medio travieso digo, oye, y si yo soy casado, ¿puedo tener dos esposas? Claro, también hay que plantear la inconstitucionalidad de la norma. Si de repente vives a Querétaro y dices, bueno. Entonces, ese derecho humano de libre desarrollo de la personalidad no está positivizado. O sea, no está en la Constitución, sino que es una interpretación que hizo la Suprema Corte de diversos precedentes. Entonces, no es que sean cuestión de fe, es cuestión de estudio. ¿Sabes que tenemos el derecho humano a la sexualidad plena? Así es. ¿Cómo? Así es. ¿Sí? Y más, o sea, es cruel lo que voy a decir. O sea, tú llegas a tu casa. Hola, buenas noches, quiero cenar. Te dicen no. Ok, una vez no, porque pues le duele la cabeza, está cansada, lo que sea. La tercera es la vencida, mija. No, prestación que no es satisfecha, subrogada, desde el punto de vista legal. Pues sí, te da risa. No, técnicamente, pues en ese momento tendría que venir un divorcio por incompatibilidad de caracteres. Pues sí, porque si no, entonces dirías, bueno, en ejercicio de mi libertad sexual voy a tener varias mujeres. ¿Y qué tal si ella dice yo quiero tener varios hombres? Entonces, no, se entiende que hay un orden. Debe de haber un orden. Entonces, creo que no es una cuestión de fe, es una cuestión de estudio. Hacíamos ese planteamiento de la cuestión de fe, porque hace ratito platicábamos con Wendy el tema precisamente de la cuarentena. Y yo, mejor platícalo tú, Wendy. Bueno, hablábamos más de la parte empresarial. O sea, yo en términos muy legislativos no puedo hablarles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, bueno, se cerraron los negocios tres meses, ¿no? Entonces, pues muchas de las personas de por sí reniegan de tener que pagar sus impuestos, sus obligaciones. Y luego de pronto dejan de percibir este dinero. ¿Qué pasa? O sea, con ellos que, o sea, con ellos que parte de los derechos van ahí, ¿no? Si no están percibiendo dinero y todavía están obligados a seguir pagando suelos, pues, seguir pagando todas las obligaciones al gobierno. O sea, están conculcando sus derechos humanos en materia económica, los derechos económicos. Los están obligando a pagar impuestos cuando también de alguna manera los obligaron a pagar actividades. Entonces, plantea la inconstitucionalidad. Así es. O sea, ahí es donde está la riqueza del juicio del pago. ¿Por qué? Porque si volteas, por ejemplo, no solamente en impuestos, en los demás pagos que hace un empresario, nos tocó dar consultoría a varios. Algunos decían, es que yo ya no lo voy a pagar. ¿Y por qué no vas a pagar? Porque no lo puedo ocupar. Ok, tienes que voltear al Código Civil y Código Civil da la respuesta. Tuvimos una conferencia Argentina-Perú-Colombia-México. Tuve el honor de participar en ella y cada uno daba sus respuestas. Por eso, pero al final del día hay una solución legal. Y si no hay la solución legal, hay una solución constitucional. Hablas del tema de impuestos. Evidentemente, el gobierno voltea y dice, no. ¿Qué crees? Los impuestos son esa gran manguera que llega a la federación, a los estados, a los municipios, conforme a los cuales se realiza el pago de todo lo que son los sueldos, prestaciones y demás. Aquí sí pasó algo muy curioso. Se suspendió el servicio público de impartición de justicia y de administración de justicia. ¿Pero qué crees? ¿Le siguieron pagando? Sí, también sucedió con el Ejecutivo, con el Ejecutivo. ¡Claro! O sea, y todos siguieron persiguiendo. Por eso, pero esto no es cosa de rasgaste las vestiduras. Es sentarte, ponerte a pensar y decir, a ver, ¿qué derecho humano se me está conculcando? ¿Hay una restricción constitucional? ¿No hay una restricción constitucional? ¿Hay algún pacto internacional? Es hermoso, el derecho es hermoso. Hay algo que me encanta del derecho. En el derecho no importa tu tamaño, tu edad, tu clase social, no importa el color de tu piel. En el derecho lo único que importa es el activo que traemos aquí arriba. Ese es el activo. Y entonces es algo bien importante porque cuando conoces el derecho, cuando conoces las armas de control constitucional y convencional, puedes llegar más a lo que tú estás diciendo, que se puede quedar en una plática con Wendy. O algo que leí, hay un libro que se llama el Mutus Liber, el libro mudo de sabiduría alquímica. Hablamos hace rato de que hay que conocer de todo, Wendy. En el Mutus Liber dice, ora, leye, 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 releye, labora et invenies. Entonces, con base en eso, lo que significa es medita, piensa, lee, estudia, estudia, estudia y vuelve a estudiar, revisa, trabaja y vas a encontrar. Entonces, en más de una ocasión, lo que tenemos nosotros que hacer es precisamente eso. Que no se queden en las pláticas de café. Yo a lo que les he dicho, oye, estábamos platicando con Wendy y se nos ocurrió, por favor, toma una nota de voz, escríbelo en tu iPhone, haz lo que sea necesario. Y en ese momento, oye, Wendy, se me hizo muy interesante. ¿Cuándo nos vemos? Reunión de trabajo. ¿Cuándo nos vemos? Ok, mira, hoy es viernes, sábado, domingo, es un poquito complicado. Pero lunes a las 5 de la tarde nos vemos y seguimos. ¿A qué te comprometes? A ver, acciones a tomar. Oye, yo voy a investigar esta parte a nivel constitucional. Wendy dice, oye, yo no soy abogada, pero sé investigar en internet. ¿Qué crees? Ya te traje estos precedentes a nivel internacional. Fíjate que en España, fíjate que en Francia, fíjate que en Alemania. Y entonces, la vida de tu servidor se rige por una trilogía, fe, acción y enfoque. Muchas personas se quedan en la fe. Entonces, sí tengo fe. Algunos dicen, pues tengo fe en mis ideales, perfecto. Esperanza en realizarlos, excelente. Excelente, pero lo importante es cómo lo vas a hacer. Ponte en acción. Ok, tengo fe y me pongo en acción. Perfecto. ¿Las moscas también? ¿Las moscas salen, vuelan y saben que van a comer? ¿Y se pasan moviendo todo el día? Es muy raro que veas una mosca en paz, pero entonces viene el enfoque. Creo que nosotros, como ciudadanos, como gobernados, debemos de pensar y volvernos altamente racionales, altamente esviosos. Nosotros promovimos demanda de amparo precisamente para esos efectos, aludiendo a los DESCA, los derechos económicos. Es que no me conocías, Manuel. Pero la realidad es que justamente, y también lo platicábamos hace ratito cuando estaba Juan Luis, cuando estaba Wendy, y decíamos, de pronto ese principio de igualdad, no. O sea, y aludiendo también a la fe, decíamos, algo está pasando en el tema tributario y fiscal. ¿Por qué? Porque cuando un criminal le hace un delincuente o un homicida, se le cuidan todos sus derechos humanos, todos los derechos humanos. Y cuando es alguien que adeuda tributación, alguien que tiene problemas con el fisco, es culpable. Entonces, no hay esa presunción de inocencia. Los derechos humanos, de alguna manera, vista muy generalizada, si me lo permite hacer esa visión, está siendo mucho más criminalizado alguien que tiene adeudo con el fisco que algún otro criminal. Y hablamos de la nueva reforma del artículo 19, en donde ahora, por ejemplo, la gente que factura ya es considerada, que vende o compra facturas, ya es considerada como crimen organizado, y entonces, pues ya son juzgados como prisión. Entonces, quisiera yo también saber ese punto de vista entre los derechos humanos, si son selectivos o no son selectivos. Ah, ya, ya, ya. Estás tocando un tema que te invito a reflexionar lo siguiente. Mira, dicen que siempre el jardín del vecino es más verde. Siempre está mejor el pasto en el jardín del vecino. Siempre está mejor lo que pasa en el extranjero. Siempre está mejor lo que pasa en otros lados. Yo creo que allí algo que metodológicamente es importante es que hagas una separación. Sí, puedes hacer un parangón, puedes hacer un comparativo. Oye, es que los delincuentes... A ver, a ver, a ver, espérame. Ahí estás partiendo de presunciones contrarias. O sea, dijiste, los delincuentes tienen más derechos. No, los delincuentes tienen pocos derechos. Lo que pasa es que el delincuente es el reo rematado. Y entonces tú puedes decir, oye, pero es que se le dieron todas estas oportunidades, sí, pero no era delincuente. O no estaba acreditado que lo fuera. Oye, el contribuyente, ok, tienes que ver todo el marco constitucional, tienes que ver el marco jurisprudencial de la Corte y tienes que voltear al extranjero. Y al voltear al extranjero, ver qué otras opciones hay, siempre y cuando la Constitución no las restrinja. Porque viene el tema de la restricción constitucional. Y entonces sí te puedes encontrar que vas a encontrar soluciones. Hay algo que yo les regalo a todos y que leí en algún libro. Búscalo por ahí. No recuerdo el autor. En realidad no lo leí. Lo escuché. Salgo caminar en las mañanas. Me arrastro por el pavimento un par de horas. No, como una hora más o menos. Y entonces, escuchando uno de muchos audios motivacionales o videos motivacionales, hay un autor que dice que cuando tú tengas un problema, normalmente piensas en el plan B, ¿no? Oye, vamos a hacer esto. Y si no, el plan B. Este autor dice que tienes que realizar 28 planes. Y que de esos 28 planes, por alguna razón especial, normalmente el 23, 24 es el que te da la razón. Entonces, creo que esa parte nos falta. Que tenemos que no cerrarnos. Ok, hice un amparo. Perfecto. Sigue reflexionando. Sigue pensando. Vuelvete a dar cuenta. Cuando estuve en funciones de magistrado, en ocasiones me quedaba yo en voto particular, porque no estaban los otros dos de acuerdo. O me retiraban mi proyecto y yo salía traumadísimo al inicio. Y me retiraron mi proyecto, si tengo razón. Más de una ocasión, en asuntos muy particulares, me pasaba yo toda una tarde, iba a tu casa, me tomaba una copa de vino tinto, que me encanta. Después de eso, descansaba mis 15 minutos de siesta reparadora, regresaba yo al despacho, a la oficina, y me ponía a revisar. Y quizá en alguna ocasión decía, híjole, no vi esto. O ellos no vieron esto. Y entonces, ¿eso qué significa? Suelo decir mucho, es como cuando conquistas a una mujer, ¿no? Bueno, ahora ya se tiene que decir, cuando conquistas a una pareja. A lo mejor te dijo no por este lado, pero a lo mejor te dice que sí por este otro lado, ¿no? O sea, en este enfoque. A lo mejor ella no sabía o él no sabía estas virtudes que tú tienes. A lo mejor, como en aquel poema, te dije, debo de esperar sin avanzar. O sea, debo de ser más reflexivo. Tienes que estar pensando siempre. Hay un sabio filósofo que se llama Winnie Pooh. Y Winnie Pooh dice en una de sus obras, piensa, piensa, piensa. O sea, se lo están diciendo a los niños. Piensa, 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 piénsale más. Magistrado, sabemos que su agenda es muy apretada, de verdad. Agradecemos estos minutos que nos ha compartido. Pero yo, antes de que nos despidamos, me gustaría que Wendy, con ese film que tiene, hiciera la última pregunta. Pues, después de ver todo su perfil, la verdad es que me encantó. O sea, nunca había... Gracias. Alguien tan completo. O sea, lo que nos dice es reflexiona, piensa. Siempre cuando escuchas a cualquier persona, creces. O sea, tu universo, o a lo que venimos aquí, crece. Y sinceramente ves muchas más perspectivas y más realidades. Y eso nos hace crecer como seres humanos. Y creo que eso va muy de la mano con lo que tenemos que atravesar ahorita como sociedad. No solo mexicana, sino mundial. Para salir de aquí y ver el área de oportunidad que nos está dejando la vida en este momento. Un mensaje final. Pues ya lo dijiste tú. Ya dijiste tú y recuerdo en alguno de los libros, tengo escrito cuatro libros. El primero se llama Entre tocas y expedientes, la vida enseña. Que es motivación para abogados. El segundo se llama La historia de la sabia, alta motivación y resiliencia. Oiga, pero ustedes abogados. Sí, tengo 456 videos grabados. Pero ese no es el punto, sino que soy un ser humano. Y entonces aquí se habla de motivación. El tercero, 24 desvaríos, que son historias cortas que hice en la Escuela de Escritores de España. Y el cuarto se llama Me lo contó un amigo. Que son 58 poesías. Entonces, ¿qué te puedo decir de mensaje final? Uno, tu desarrollo es integral como ser humano. Tu desarrollo es integral. No importa tu peso, no importa el color de tu piel. Yo también he conocido personas espectacularmente estéticas. Y hablas con ellos y dices, ¡ah, caray! Pues entonces, no precisamente es la belleza física ni la gallardía. Puede ayudar un poquito. O sea, si te afeitas bien, si te pones buen perfumito, te cepillas bien la boca, tu camisa bien planchada, pues va a ayudar. Lo segundo es, ¿qué le estás metiendo a tu mente? O sea, ¿qué le metes todos los días a tu mente? ¿Eres de las personas que se la pasan viendo la novela? ¿Que se la pasan viendo los programas de investigación periodística? Que son chismes, chismes, chismes. Si fulanito con perenganita se divorciaron y entonces el hijo y la amante. Espérame, ¿eso le estás metiendo a tu mente? Entonces, creo que ese es el gran mensaje, Wendy. ¿Qué le estás metiendo a tu mente? Y el otro mensaje es, siempre hay una solución cuando se ocupa la técnica certera en forma oportuna. O sea, busca más salidas. Cuando se habla de suicidios, ¿quién se suicida? El ser humano atormentado, el ser humano que ya no vio, ya no pudo ver. Ya no pudo ver, se obnubiló. Se onubiló, se le cerró su mundo y dijo, hasta aquí llego. Pero aquellos que hemos decidido vivir a plenitud. Entonces, creo que ahí lo más importante es, aunque suene muy trillado, pero es la realidad. Cada amanecer es una nueva oportunidad. Si eres una persona de fe, bajo algunas tendencias religiosas, se dice que cuando tú te duermes, tu alma sube a rendir cuentas al Creador y regresas. Y se habla del cordón de plata y el hilo dorado. No sé, no sé esa parte. Lo que sí sé es que hoy pude despertar temprano. Hoy tomé la decisión de vivir. Hoy tomé la decisión de estudiar. Hoy tomé la decisión de conocer. Hoy tomé la decisión de ser un mejor ser humano. Y hoy tomé la decisión de, como decía mi abuela, cuando te sientas mal, mira a quien está más abajo. Porque todos podemos sentirnos mal en un día. Todos podemos en este tema, ay, COVID, qué horror, ya no me voy a poder comprar la casa. Ok, pues disfruta la experiencia, mi rey, por alguna razón no lo hiciste. Si tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, en uno de los libros dicen que Dios, la vida, el universo, el gran arquitecto, Yeshua, Hamashiach, Yahvé o quien creas, dice que te tiene tres respuestas. Sí, no en este momento o tengo reservado algo mejor para ti. Creo que ese es el gran camino de todos los días. En ocasiones queremos, insistimos, golpeamos y tocamos la misma puerta, la misma puerta, la misma puerta, la misma puerta. Dije en un mensaje yo hace unos días y estamos empujando la puerta y no logramos entrar. Y a lo mejor no nos damos cuenta que esa puerta se tiene que abrir hacia afuera. O te das cuenta que a lo mejor en esa puerta no entras, pero que puedes entrar en otras puertas más. Creo que el mensaje que al menos orienta a mi vida es procura dejar este mundo mejor de como lo encontraste, dice el fundador del escultismo, Lord Robert Stephenson Smith, Baden Powell of Gilwell, para los que lo conozcan como BP, que es para el fundador de los Scouts. Entonces deja este mundo mejor de como lo encontraste. Puedes no tirar basura, no la tires. Puedes no discutir con el novio, no discutas. Puedes no pelearte con la esposa, no te pelees. Puedes, defiende tu causa, defiende la compasión, pero mantente ese nivel de ecuanimidad. Las decisiones, se dice que hay un alto índice de divorcios porque las decisiones se están tomando o eufóricos o muy enojados. Las decisiones las debes de tomar acá. ¿Quieres casar con él? Cásate. Pero cuando estés aquí, no cuando estés eufórica. ¿Quieres hacer ese negocio? Y sí, fíjate, es que con este voy a salir y con esto voy a comprar. Reflexiona, regresa a tu punto de equilibrio y en ese momento toma la decisión. Eso es lo que te puedo decir. Magistrado, agradecemos mucho, es un honor que nos haya compartido estos minutos. De verdad, México necesita gente muy profesional, pero necesita gente más comprometida como usted y que tenga ese compromiso con el desarrollo humano. Muchas gracias, nos vemos a la siguiente entrega. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.